Música Hace 53 años nació la Caja de Compensación de Barranca Bermeja Cafaba y hoy celebra esta fecha muy especial, dando gracias al Dios Todopoderoso a nuestras empresas, afiliados y sus familias. Gracias a todos los empleados de la Caja, gracias a los empresarios de Barranca Bermeja, hoy celebramos 53 años de vida institucional, por eso hoy estamos felices. Quiero resaltar que tenemos ya elegido nuevo consejo directivo para nuestra empresa, quien dentro de muy poco tiempo, quienes asumirán esta loable tarea de sacar adelante todos los propósitos y proyectos que tiene la Caja en estos momentos. Gracias a ustedes, gracias a todos los empleados que hoy nos unimos por nuestra empresa para sacarla y llevarla siempre adelante en todos los propósitos, proyectos que tenemos dentro de la institución. Gracias Cafaba, 53 años. Para esta celebración todas las áreas de Cafaba están vinculadas con la decoración alusiva a los valores de la empresa. Los esperamos a todos en nuestras diferentes sedes. En ambiente de aniversario, todo el mes de agosto, nuestros empleados han decorado cada uno de los pisos de nuestra Caja de Compensación y las diferentes sedes de motivos muy especiales, que reflejan nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, y por eso le hago la invitación a que todos nuestros afiliados, visitantes y no afiliados se acerquen a Cafaba para que disfruten de la decoración de nuestro aniversario número 53 en este año 2018. Ustedes van a poder apreciar diferentes motivos. Por ejemplo, en el segundo piso de nuestra Caja de Compensación tenemos la decoración de acuerdo a superhéroes. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra Caja de Compensación por 53 años ha lidiado una batalla titánica con cada una de nuestras experiencias. Por supuesto, también nuestros afiliados son superhéroes para nosotros, son lo más especial que tenemos.